Mi nombre es Nachaliza, tengo 21 años, soy de Carolina, estoy en la facultad de educación, concentración en educación física. Para mí representar a la Universidad de Puerto Rico es sumamente grande, me siento bien orgullosa que me dieron la oportunidad de estar en esta universidad. Siempre voy a estar orgullosa de mi rojo y de mi blanco y de ser herenzana. Y pues mis eventos que voy a estar participando en la Justa Live son 4 por 100, 100 con valla y 200. Gracias.